Y llegó el día de frente a ustedes, se estaban todos unánimes, esperando la promesa del Espíritu Santo Y de repente vino como un viento, y se llenó toda la casa de su poder y de su gloria Y todos empezaron a hablar en nuevas lenguas Sé que estás aquí, te puedo sentir, en mi corazón, te puedo sentir Sé que estás aquí, te puedo sentir, en mi corazón, te puedo sentir Así como en Pentecostés, estamos todos aquí, esperándote a ti, Espíritu de Dios Mirándome de tu poder, manifiesta tu gloria en mí La tierra clama tu presencia, escucha mi clamor Y ve, Espíritu, y ve este lugar Estamos todos esperándote aquí Ven, Espíritu, ven a este lugar Estamos todos esperándote a ti, Espíritu de Dios Se que estás aquí, te puedo sentir, en mi corazón, te puedo sentir Sé que estás aquí, te puedo sentir, en mi corazón, te puedo sentir Sé que estás aquí, te puedo sentir, en mi corazón, te puedo sentir Así como en Pentecostés, estamos todos aquí, esperándote a ti, Espíritu de Dios Y ve, Espíritu de Dios Embriágame de tu poder, manifiesta tu gloria en mí La tierra clama tu presencia, escucha mi clamor Y ve, Espíritu de Dios Y ve, Espíritu de Dios Y ve, a este lugar Estamos todos esperándote a ti, Espíritu de Dios Oh, ven, Espíritu, oh, ven a este lugar, estamos todos esperándote a ti, Espíritu de Dios. Música Ven, Espíritu, oh, ven a este lugar, estamos todos esperándote a ti. Y ven, Espíritu, ven a este lugar, estamos todos esperándote a ti. Por ti, por ti. Oh, ven, Espíritu, ven a este lugar, estamos todos esperándote a ti. Y ven, Espíritu, ven a este lugar. Estamos todos esperándote aquí, Espíritu de Dios. Y salieron con poder a cumplir la gran comisión e ir a predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo.